En una enorme mayoría de los grandes eventos de los últimos 150 años, siempre hay un argentino o argentina involucrado o involucrado. No siempre son con las mejores razones, pero en cuanto al Titanic tenemos dos argentinos, un argentino y una argentina, que mínimamente te va a llamar la atención. Y así, sin más que decir, así comenzamos. Historias de argentinos en el Titanic El Titanic probablemente sea el barco de mayor fama de la historia. Tardó tres años en construirse y solo navegó cuatro, después lo que todos ya sabemos, la catástrofe. Y esta pequeña intro nos lleva a ella. Ella es Violet Constance Joseph, o Violeta para los amigos, la única argentina que sobrevivió al Titanic y su historia dice así. Nació un 2 de octubre de 1887 en Bahía Blanca, Buenos Aires. Siendo la mayor de nueve hermanos, en su adolescencia contrajo tuberculosis, algo típico de la época, y los médicos le pronosticaron tres meses de vida. Claramente se equivocaron con ella y logró sobrevivir a dicho mal. En Bahía Blanca, vivían de la crianza de ovejas que su padre llevaba a cabo. Pero un día, el hombre partió hacia el otro mundo, muy repentinamente. Fue entonces que esta situación la llevó a ella y a toda su familia a mudarse a Inglaterra. Primeramente se reedicaron en Liverpool, para después asentarse en Londres. Pasó el tiempo y su madre enfermó gravemente. Violeta tomó las riendas de toda la familia con diversos empleos, sobre todo domésticos, de los cuales conseguían ese tiempo. En 1908 comenzó a trabajar de camarera y sus primeros puestos de trabajo eran en buque de guerra, como el RMS Orinoco de la Royal Mail Line. Con un sueldo escaso y 17 horas de trabajo, una explotación laboral que ni te das idea, y quienes eran los responsables de esto, era la empresa Y-Star, de los cuales le daba horarios rotativos y puestos rotativos de trabajo, hasta que de barco en barco se fue a trabajar en uno de los más grandes e importantes de la historia, que ya vamos a llegar ahí. Pero fue a partir de este momento que empezaron a rotarle los puestos de trabajo, que iba a vivir una serie de eventos desafortunados, o como a ella le gustaba llamarlo, accidentes. Entre los barcos más sonados que estuvo ella era el Olympic, el cual se hunde porque chocó con otro navío, a lo cual obviamente sobrevive. Llegaría el año de 1912 y la empresa para la cual trabajaba le ofrece trabajar en un viaje inaugural del barco más famoso de la historia, el Titanic. De más está decir qué pasó con este barco. Cuando se hundía, no solo mantuvo la calma, y ayudó a mantener la calma a otros pasajeros, ya que con experiencia previa en el tema, no le fue difícil. Se dice que guió a pasajeros de tercera clase, es decir de pocos recursos, y que no hablaban inglés a tomar resguardo. Como si esto fuese poco, rescató a una bebé llevándosela en brazos a un bote salvavidas. Se desconoce qué fue de esa criatura. Lo que sí se sabe es que sobrevivió, y llegado el año de 1914, es cuando se propuso estudiar y posteriormente recibirse de enfermera. Estalló la primera guerra mundial y esta mujer atendió y curó muchos soldados de la época. Pasaron los años y en 1950 se dedicó a la jardinería que le había enseñado su difunto padre. Vivió en paz hasta su último día en 1971. Falleció a sus bien vividos 83 años en una modesta casa en un pueblo alejado en Inglaterra. El Titanic llevaba a bordo más de 2.000 personas. Se dice que se salvaron 705. Y se decía que era el barco con mayor seguridad del mundo, que nada podía pasarle. Pero el choque con el iceberg mostró lo contrario. Todos recordamos aquella mítica película de James Cameron, Titanic, ¿no es cierto? Bueno, escucha esta historia. Él es Edgardo Andrew, un joven de 17 años. Edgardo no fue de los que compraron con anticipación el boleto para la travesía inicial de este gigante, sino más bien se coló para entrar ahí. Y la noche de la tragedia, ese 14 de abril de 1912, Edgardo se dirigía a encontrarse con su hermano mayor Silvano Alfredo, quien estaba instalado en Estados Unidos, hacía ya años. Silvano era un ingeniero de la naval de la Armada Argentina y su misión consistía en supervisar la construcción de dos buques argentinos, el Rivadavia y el acorazado Moreno. Y como pensaba instalarse definitivamente en Estados Unidos junto a su esposa, deseaba que su hermano siguiera sus estudios junto a él. Edgardo había nacido en el sur de Córdoba, en San Ambrosio. Su padre, inglés, administraba una gran estancia. A fines de 1911, lo habían enviado a Londres a iniciar la carrera de ingeniero naval para que siguiera los pasos de su hermano mayor claramente. Edgardo en Inglaterra pasaba su tiempo entre libros y esperando la visita de, entre comillas, su amiga Josefina Josei Cowan, lo cual fue frustrado por el viaje que iba a realizar hacia lo de su hermano en Estados Unidos. Cuando supo de su partida que incluso estaba adelantada a lo que él creía, ya no iba a poder verla a su amiga y se sentó a escribir una carta. Carta que llegaría a la casa de las tías de la chica, que es donde la iba a recibir. En resumen la carta dice así. Sé muy bien que la noticia de mi partida será muy dura, pero paciencia, así es el mundo. No puede imaginarse cuánto siento el irme sin verla y tengo que marchar y no hay más remedio. Y como dije, es en resumen la carta. Y una de las tantas líneas de esta extensa carta, y como si fuese una premonición, Edgardo escribió. Figúrese, Josefina, que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. Sin dudas, este muchacho no sabía lo que estaba pidiendo. En el momento que empezó el debacle, el argentino estaba comiendo en uno de los salones, compartía mesa con un empresario danés y un par de personas más. Cuando se produjo el impacto, no dieron mucha importancia, siguieron comiendo y se reían, minimizando el incidente. Hasta se burlaron de algunos cómo corrían para algunos lados y para otros, creyendo que el Titanic era indestructible. Claramente la sonrisa le duró poco, porque a los pocos minutos quedó establecido la gravedad de la situación. Todos corrían por su vida. Edgardo, en el medio del revuelo, rescató un salvavidas y se lo puso. Mientras corría hacia una de las estaciones a donde debían estar los botes salvavidas, encontró a Winnie, una conocida que estaba ahí llorando desconsoladamente. La abrazó, la llevó con él, se quitó el salvavidas y se la puso a ella. Luego, al percatarse que no había lugar para todos en el bote, el barco se hundía e inmediatamente se subió a una baranda y se zambulló en el mar helado. De ahí no se supo más de él. La familia perdió las esperanzas unas semanas después, cuando su nombre no aparecía por ningún lado. En Buenos Aires, un pequeño recuadro, porque tardaban en llegar las noticias, hacían mención de un argentino en la catástrofe. Paradójicamente no la mencionaban a Violet, y es así como lo dieron por muerto. No se supo mucho más de él hasta que varias décadas después, Winnie Trout, más precisamente así se llamaba esta conocida de Edgardo, contó la historia y resaltó el gesto heroico y caballeroso de Edgardo. Ella siempre valoró que él hubiera cedido su salvavidas para proteger su vida, aunque por más que él se hubiese quedado con el salvavidas, no iba a sobrevivir a las aguas heladas de aquel punto. Y con su recuerdo, ayudó a perpetuar la memoria de Edgardo Edward, y así ella rescató del olvido a quien le dio una oportunidad más en la vida. Quizás, tal vez, y esto es una apreciación mía, la película de Titanic pudo haber tenido inspiración en esta historia. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo. Recordá que para ayudarme, te pido una manito arriba, que compartas el vídeo con algún amigo o alguna amiga, etcétera, con quien vos quieras, y te suscribas al canal para estar al pendiente de nuevos y cada vez mejores vídeos. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy, y nos veremos en siguientes vídeos. Bye.